Voy a enfrentar a Bitcoin contra Real Estate en un combate de argumentos y aviso que aquí va a haber sangre. Hace unos días hice una encuesta en Instagram para votar si preferirías Bitcoin o un piso, es decir, Real Estate, si tuvieras 100.000 dólares. La diferencia, por lo mucho que ganó uno, la verdad es que me sorprendió. Entonces eso me hizo pensar si las votaciones eran fundamentadas, es decir, que la gente que votaba conocía bien Bitcoin y conocía bien el Real Estate, porque si no, no tiene mucho sentido. A raíz de esa encuesta se me ocurrió enfrentarlos, porque no hay mejor forma de conocer cada uno que enfrentándolos y ver quién es el ganador. El ganador será totalmente una opinión personal y tengo que decir que muy sesgada mi opinión, ya que me dedico al Real Estate, entonces es evidente, ¿no? Pero no obstante, voy a ser lo máximo objetivo posible e imparcial, porque amo tanto el Bitcoin como Real Estate. Pero me parece que hay que ser objetivo para saber al final dónde pones, en qué cesta pones tus huevos. Pero lo realmente interesante después de esto será la sección de comentarios donde habrá el buen debate y donde habrá la sangre. Para hacer esto de la mejor forma posible, le he pedido a un amigo que está súper obsesionado con Bitcoin, y también está en el Real Estate, hay que decirlo, que me diera cinco argumentos por los cuales cree que Bitcoin es la hostia y que podría ganar al Real Estate. Y por otro lado, como defensor del Real Estate, estoy yo. Que tengo que dejar claro que no soy un maximalista del Real Estate ni de coña, ¿eh? Pero creo que tengo cinco argumentos bastante potentes que le pueden hacer daño a Bitcoin. Vamos con las reglas del combate. Cada contrincante tiene cinco argumentos a su favor para lanzarle al otro y hacerle daño. Cada argumento se lanzará de uno en uno, esperando el contragolpe, y al final se verá el ganador, en base a un poco a ver quién opino yo personalmente que ha hecho más daño al otro. Que empiece el combate. Bitcoin lanza el primer golpe, y es riqueza al portador. No hay ni registro de la propiedad ni mercantil. Es decir, que solo el hecho de tú custodiarlo, de saber que tú lo tienes, ya es suficiente para ser el propietario. Que en el Real Estate, para tú ser dueño de un piso, tiene que estar en el registro para que realmente el Estado garantice que ese piso es tuyo. Ahí hay un riesgo serio de que, yo qué sé, puedan hackear algo o cualquier historia de manipulaciones raras y tal, y de golpe ya no es tuyo. De hecho, si te fijas, nada en la vida es tuyo. Solo tus pensamientos y Bitcoin. Por tanto, este creo que es un golpe muy bueno. Ahora, el contragolpe de Real Estate contra Bitcoin. Cashflow. Bitcoin no tiene cashflow. Bitcoin, hasta que no lo vendes, no tienes dinero. En cambio, en los pisos, en el Real Estate, si lo alquilas y más historias, puedes ya obtener ingresos pasivos, entre comillas, manteniendo tu activo. Cosa que no puedes con Bitcoin. Entonces, cashflow is king. Así que el cashflow es claramente un buen golpe. Siguiente golpe de Bitcoin. Facilidad para blanquear dinero. Esto, creo que todos sabemos que Bitcoin es Dios con esto. Y además, con las movidas de los coinjoins y todo esto para perderle la trazabilidad, es la rehostia Bitcoin. Entonces, por mucho que en el Real Estate también se blanquee bastante dinero, es imposible ganar a Bitcoin en este aspecto. Pero, este contragolpe de Real Estate hacia Bitcoin, me duele decirlo, pero Real Estate es necesario. Cosa que Bitcoin no. Y ahora, todos los maximalistas de Bitcoin, no, pero qué dice, pero qué dice. Que sí, que sí, que sí, que resuelve los problemas económicos del mundo, que es como la pólvora, que sí, que sí. Bueno, mira, de hecho, Álvaro de María, este libro es muy bueno, lo recomiendo. Que me he leído mucho de Bitcoin y realmente a día de hoy no le encuentro una utilidad clara que haga tener una adopción masiva. Sinceramente, no la veo. Así que por este lado, Real Estate asesta un buen golpe a Bitcoin. Y ojo, que soy un mega fanático de Bitcoin y le he buscado las mil y una necesidades que cubre y problemas que resuelve. Y la verdad, a día de hoy es mucho más necesario un piso que Bitcoins. Buen golpe de Bitcoin que es hiper trasladable. Es decir, que si tú tienes tus pisos o todas tus inversiones en inmuebles en un país donde de golpe entra una dictadura comunista, o hay alguna historia de guerras o lo que sea, todo tu patrimonio se queda ahí y no lo puedes trasladar. Y si tienes tu dinero en el banco, tampoco puedes trasladarlo porque te ocurre algo rollo Rusia-Ucrania que congelan las cuentas bancarias y no sacas tu dinero. O bueno, en infinidad de países que está pasando esto ahora. O sea, simplemente con memorizar tu frase semilla y pirarte a cualquier otra parte del mundo donde haya conexión a internet, ahí puedes recuperar tus Bitcoins. Ya está, no hay más. Aquí viene casi un cao técnico del Real Estate hacia Bitcoin y es el interés general. El interés general es algo que Bitcoin tiene muy poco. El Real Estate puede ser por un tema generacional, también de la madurez de cada activo, pero la realidad es que uno se siente más atraído por comprarse un piso que por obtener Bitcoin, especialmente por su volatilidad y todo esto. Entonces, la batalla y el interés general de momento la va ganando por mucha ventaja el Real Estate. Por cierto, si te está gustando este combate, dale a like para hacérmelo saber y suscríbete si no lo estás ya para que te aparezca el próximo en el feed. Golpe de Bitcoin, inconfiscabilidad. Este sí que es king. Nadie te puede quitar tus Bitcoins. Eres el dios y eres el único propietario de tu economía. Cosa que el Real Estate depende de terceros. Que realmente tú confíes que nunca te lo van a expropiar. Por lo que habíamos dicho antes. Si te toca de golpe un gobierno comunista o lo que sea que decide que ahora tu casa es de todos, pues estás jodido. Y el contragolpe de Real Estate es que tiene poca volatilidad. Que eso, cuando tu intención no es hacer muchísimo más dinero y no quieres asumir riesgos, la poca volatilidad y una tendencia alcista te beneficia muchísimo. Y eso Real Estate es el rey. No te da rico de la noche a la mañana en el Real Estate, pero puedes dormir tranquilo. Y como últimos golpes tenemos que de parte de Bitcoin, alta liquidez. La alta liquidez es muy buena porque un activo muy líquido te permite deshacerte de él a cambio de dinero, moneda fiat o lo que sea. En cualquier momento puedes venderlo y recuperar o sacar tu dinero. En el Real Estate no puedes. Si te gastas 100.000 dólares en un piso tienes que esperar a que se venda para recuperar ese dinero. Y si tienes prisa mal venderás. Y por contragolpe tenemos de Real Estate el valor añadido. Que eso en Bitcoin no puedes. En Bitcoin siempre vas a comprar a precio de mercado. Y en Real Estate puedes comprar a precio por debajo de mercado y tú darle un valor añadido con una reforma de lo que sea. Por ejemplo, un Zulo, convertirlo en una vivienda apetecible. Y eso en Bitcoin no puedes. Entonces puedes hacer que tu activo valga más gracias a ti. Lo cual, eso es imposible en Bitcoin. Y ahora las conclusiones personales de quién creo que ha ganado este combate. Y sinceramente creo que lo gana por ahora el Real Estate. Porque tiene cash flow, es necesario, es decir, cubre una necesidad clara, que es la de la vivienda. Y el interés general, cosa que a Bitcoin aún le queda mucho recorrido para conseguir eso. Entonces, obviamente dependerá de tu perfil. Si quieres ganar mucho dinero de la noche a la mañana con muchísimo riesgo. O quieres invertir tu dinero e ir haciendo crecer tu patrimonio. Depende mucho de la persona. Y ahora viene la mejor parte de todo el vídeo, que es la sangre en los comentarios. Que comience el combate y nos vemos en el próximo vídeo.